Vichy Fuertes, faltan dos días para el día del maestro, pero lo anticipó el Vichy, maestro del gol. El Vichy lo hizo, 21, Colón 1, San Lorenzo 0. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un goleador? Hablamos de esto, mira, Fuertes aguanta la marca, se está cayendo, lo están obstruyendo y desde el piso, sin recursos, saca el remate.